El Instituto Mexicano del Seguro Social registró la creación de 251.977 empleos durante el primer trimestre del 2021, de los cuales el 54.5% corresponde a empleos permanentes. Los sectores con crecimiento y puesto de trabajo fue el área de transformación, con 1.3%, electricidad 0.02% y servicios sociales y comunales igual 0.2%. Por entidad federativa, Tabasco, Baja California y Chihuahua continúan con variación anual positiva. Para este mes de abril se suma este grupo Nayarit, Zacatecas y Sonora. El Banco de México anunció la circulación de una nueva moneda de 20 pesos, conmemorativa al centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. Destacó que esta es la segunda moneda con diseño dodecagonal y que tiene imagen latente y microtexto como elemento de seguridad. El 65% de la moneda está compuesta por cobre, 25% zinc y 10% niquel. En el adverso de la moneda tiene el discurso nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicano. El Banco de México indicó además que esta moneda es de curso legal, por lo que cualquier persona puede utilizarla como medio de pago. El gobierno de México presentó el avance en el desarrollo de su propia vacuna contra el COVID-19, que llevará por nombre PATRE. Esta vacuna mexicana estaría lista para poner la consideración a las autoridades sanitarias para su uso de emergencia a finales de este año. La vacuna PATRE ya fue probada en animales y en los próximos días se iniciarán las pruebas en humanos, entre un grupo de 90 y 100 voluntarios y adultos sanos, a partir de los protocolos establecidos por Comprepís. Este ensayo clínico se realizará durante las próximas semanas en la Ciudad de México. Esta investigación se realiza en coordinación con el sector público por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACY y con el laboratorio privado ABIMEX. Estel routes de Ciencia y Tecnología CONACY y con el Zabón Estudios digestionos Estudios 200 тонutos Estudios 200 o fútbol dentro de las SPEAKERB shifted Estudios 200 o fútbol dentro de las grassas Estudios 200 o 750 Pio Estudios 200 o fútbol dentro delárquista Estudios 200 o fútbol dentro de las 2 new muchísimo